¿Cuánto hace que están con problemas de agua ustedes? De que tenemos edificio nuevo hace aproximadamente tres años. Llega esta época del año y los niños vienen al colegio y están dos horas y nos mandan a llamar para que los retiremos. Turno tarde pierde la mitad del día porque a veces no tienen y todo es debido a que hay una cisterna que no funciona. Hay tanques abajo que están con agua, pero la cisterna de arriba no tiene la presión suficiente para bajar el agua. O sea, en los bebederos no hay agua. Y en los baños es este el agua que nos dicen que es potable para que nuestros niños tomen. En el tanque en el día de ayer se encontró paloma muerta, botellas, ramas. Yo quisiera saber cómo en un tanque que tiene más de 20 metros de altura estaba sin tapa. Esto es jugar con la salud de los niños. Hay chicos que han tenido casos de gastroenteritis cuatro veces al mes. Tenemos niños con problemas urinarios, o sea, niños chiquitos. Y se han cansado y han tomado el colegio. Hemos tomado el colegio, no nos da bolilla a nadie. Recién me informaron de infraestructura que van a tomar dos días, miércoles y jueves, para hacer el purgado de las cañerías. En este momento, el agua que sale de las cañerías es el agua sucia que quedó residual del trabajo que hicieron ayer de limpieza y desinfección. No es agua para hacer muestra porque todavía no se ha alargado el agua del tanque. De modo que el día viernes estaríamos retomando con las actividades. Normalmente, no obstante, el ministerio nos va a proveer unos dispensers con agua extra para que también los chicos puedan proveerse de agua en todo el edificio. Pero que ya el viernes el agua estaría en condiciones de ser consumida porque ya se han purgado todas las cañerías. Gracias por ver el video.